Muy buenas a todos amigos, soy Black, ¿qué tal estáis? Y bienvenidos una vez más al canal. En el día de hoy vamos a hacer un noticiario de Source 2, porque ha salido un vídeo que me la habéis pasado una barbaridad. Os voy a dar mis impresiones y qué pienso acerca de todo esto. Así que creo que disfrutéis muchísimo del vídeo. Y vamos a ver qué pasa con Source 2. ¡Let's go! Y vamos al lío, chicos y chicas. Lo primero, evidentemente, es que os voy a poner el vídeo en cuestión. Tyler McMichael, como sabéis, una persona que está muy relacionada con Valve. Ha subido el siguiente clip. Como acabáis de ver, chicos y chicas, comenta varias cosas. La primera es que desde hace dos años tienen una especie de versión de Source 2. La verdad que esto me sorprende bastante. Más o menos la fecha coincide en cuando empezaron a remasterizar los mapas. Pero, ¡guau! O sea, dos años y aún no han encontrado una posible solución. El problema que él dice es que el contenido que hay en el workshop, en el contenido que hay de la comunidad, como mapas de surf, mapas de aim y todo eso, son tantas cosas que no podría pasarlo a la versión de Source 2. La verdad que esto me sorprende. Porque si yo fuera a Valve, yo lo único que haría exclusivamente es simplemente el contenido oficial, pasarlo a Source 2 y el resto que la comunidad se encargue, ¿no? Que Valve permita que con el Source 2 puedan subir el contenido al workshop de nuevo y ya está. Ahí tendrá que ser el trabajo de la comunidad volver a rediseñar todo lo que hicieron. Desde mi punto de vista es lo más viable. Porque es que entonces yo pienso que echarle la culpa a la comunidad no es acertado. Y según lo que está diciendo él, si encuentran una solución, ha dicho Tyler McBiker, llegará Source 2. Pero como digo yo, echarle la culpa a la comunidad no me parece nada bueno. O sea, es que me parece inaceptable las cosas como son. Y veremos qué es lo que pasa. Porque chicos y chicas, esto quería comentaros lo de hace tiempo que lo estoy viendo con Suso, han subido un montonazo de cosas a una rama privada. Están testeando constantemente cosas todos los días. Cuando pasa esto es cuando realmente van a subir algo muy muy importante. Y como podéis ver, exceptuando la del 30 de junio, el resto no está nada publicado. Y de hecho, por cierto, una cosa también muy interesante, están tocando el tema del Antichetos que es este que tenéis aquí en pantalla. La versión del Antichetos que se supone que va a mejorar el tema de que no haya hackers, de momento no ha salido tan bien como todo el mundo pensaba. Hay dropeo de FPS de la hostia, no va bien, así que tendrán que actualizarlo. Menos mal que lo han lanzado en versión beta, porque si esto lo llegan a lanzar en versión, o sea, para todo el mundo oficial, ya os digo yo que el 90% de las personas no podrían jugar tranquilamente a Counter-Strike porque, como digo, se ve muy muy afectado. Así que chicos y chicas, esto es lo relacionado con Source 2. Otra noticia que también ha salido muchísimo es esta de Nintendo Leaks, que dice que básicamente Valve va a hacer un anuncio sorpresa entre agosto y octubre donde está envuelta una IP ya desarrollada. Desde mi punto de vista, deciros que no pienso que sea nada de Counter-Strike, supongo que tendrá que ver algo de que Artifact o Left 4D llegue a Nintendo Switch, algo así, porque si viene de un tío que básicamente trata temas de Nintendo, dudo yo que sea nada relacionado con Counter-Strike. Y aquí van mis suposiciones, ¿vale? El Major acaba el 22 de noviembre de 2020. Por cierto, otra cosa que quería comentaros, no se sabe si va a ser el Río de Janeiro o lo van a trasladar a Alemania, cuidado con esto, porque dicen que en Alemania van a estar mejor preparados por el tema del COVID, como sabéis. Yo, si saca algo Valve, supongo que será final este año después de esta Major, porque dudo muchísimo que en un único Major que hay en este año saquen una actualización del motor gráfico antes, porque sería una auténtica locura para los jugadores profesionales adaptarse a los nuevos sumos, nuevas granadas, etcétera, etcétera. Así que chicos y chicas, esto es lo que quería deciros, me habéis pasado un montonazo de vosotros el vídeo. Decidme qué os parece a vosotros en los comentarios todo esto. Como digo yo, desde mi punto de vista, llegará a final de año, principio del año que viene, pero todas esas noticias de que iba a llegar más pronto que tarde al final han sido desmentidas. Y nada, simplemente tendremos que esperar, vamos a ver qué es eso, que Valve está subiendo en privado, tiene pinta de ser algo muy, muy importante, así que simplemente el tiempo dirá, chavales. Muchísimas gracias a todos por el apoyo, espero que este vídeo os haya resultado informativo. Si ha sido así, reventa el botón de like y nos vemos mañana con mucho más. Un saludo y hasta la próxima. ¡Gracias!